Las personas mayores es uno de los colectivos prioritarios para Cruz Roja. La institución cuenta con una serie de servicios que tienen por objeto cuidar de estos mayores y promover que puedan permanecer en su entorno de forma cómoda y segura. Uno de estos servicios es la teleasistencia, que este año cumple su 25 aniversario. En un principio, esta prestación garantizaba que las personas usuarias pudieran solicitar ayuda por sí mismas en todo momento. Con el tiempo, Cruz Roja ha ido mejorando y extendiendo el servicio y ahora asegura, además, el seguimiento permanente de la persona usuaria o la realización de actividades complementarias. El caso es que mi hijo Antonio se enteró que había este sistema y me lo dijo. Dice, oye, papá, que hay un sistema que está hecho aquí solo, si ocurre cualquier cosa. Nos vinieron, nos lo pusieron, viene un muchacho, nos atoparon y desde entonces estamos muy contentos con él. Y entonces llamo, pero no llamo a través de teléfono, llamo a través de ese chisme. Le doy al botón, suena, yo aprovecho, hablo y ya está. Uno de los elementos que ha ayudado a la institución a mejorar el servicio ha sido el uso de las nuevas tecnologías, gracias a las cuales se ha podido poner en marcha nuevos servicios, como la teleasistencia móvil, el localizador de personas con deterioro cognitivo o el proyecto 3G para todas las generaciones, basado en videoconferencias. La tranquilidad que aporta la teleasistencia tanto a los usuarios como a sus familiares es un elemento fundamental del servicio. Para nosotros y para nuestros hijos, porque ellos saben que están conectados con nosotros. Y los primeros que se enterarían ellos si se ocurriera algo, porque claro, al no localizarnos en una casa o en el móvil, automáticamente están llamando a mis hijos. El servicio de teleasistencia les ayuda, les da seguridad, porque ellos saben que si se caen, que si pasa algo, que ellos pueden pulsar y allí hay alguien que les va a ayudar. Para dar al botón y enseguida sale una niña que dice, ahora la atienden, espera, está admitida la llamada. Las nuevas tecnologías permiten que podamos dar un buen servicio, pero a la hora de valorar la teleasistencia, el trato personal es una de las facetas que más valoran los usuarios. Están siempre pendientes, que no es una asistencia que dijeran, bueno, te llaman hoy dentro de cuatro o cinco días o la semana siguiente te vuelven a llamar. No, no, sabemos que todas las semanas, todas las semanas nos llaman. Además hablé bastantes veces, porque acabábamos de hablar y llamaba y ya hablábamos otra vez. Y yo cuando me enrollo casi hay que decirme, bueno, ya está bien, te puedes callar. Como en todos los servicios que presta Cruz Roja, el voluntariado es una parte indispensable. Su trabajo facilita que se puedan detectar nuevas necesidades de los usuarios de teleasistencia. Nos cuentan si tienen algún problema, si tienen algún problema los hijos, si tienen algún problema ellos. Nos ayuda a detectar si tienen alguna necesidad, ¿no? Además, en ocasiones establecen relaciones entre los voluntarios y voluntarias y los beneficiarios y los familiares de estos, que llegan a crear un vínculo muy estrecho. Es una unión entre familiares, nietos, usuarios y voluntarios. Por ejemplo, nietos que ahora son voluntarios nuestros, en socorros y emergencias, en mayores. Hijos que son voluntarios, por agradecimiento a la labor que hace Cruz Roja, ¿no? La teleasistencia ha evolucionado mucho en estos 25 años. El compromiso de Cruz Roja es seguir renovándonos para prestar el mejor servicio a los mayores.